En este momento nos encontramos en un arroyo y cerca de aquí está un puentecito, ese puentecito es el puente del chiflón porque así le dicen el arroyo, el chiflón, mucha agüita, está muy rica como para echarse un chapuzón, más ahí arriba dicen que hay otra cosita más grande que esta de aquí, aquí están los cerros, lo pueden ver, estamos aquí con Adrián, Adrián está tirando piedras, piedras al arroyito y está muy claro el agua, muy muy clarita el agua, entonces hay que aprovechar la naturaleza pero por aquí vemos que dejaron basurita, decirles a nuestros amigos que vengan que no contaminen y que no echen basura a esta agüita cristalina, de profundidad son como unos 40 o 50 centímetros que hay aquí, no se ve, está tan clarita que no se ve el agua, y más para arriba hay más todavía otra cosita más grande según nos dice Yasmín Isla Estrejo, originaria y vecina del municipio de Agua Blanca de Iturbide y Galo. Saludos a todos, hoy estamos a 16 de mayo del 2020, el día de ayer fue el día del maestro, hubo muchas felicitaciones, agradecemos a todos los que nos felicitaron, pero pues no fue una fecha tan normal como pudiéramos haber querido por esto de la pandemia, del COVID-19 o el SARS-CoV-2, y le preguntan al Dr. Gatell que cómo ve, cuándo vamos a regresar a la normalidad, y él que contesta que nunca, nunca vamos a regresar a la normalidad, pero nosotros aquí en el campo nuestra normalidad es otra, ojalá y la gente nunca deje de proteger estos lugares tan bonitos. Entonces, aquí estamos, esos son los límites, los límites de Hidalgo y Veracruz. En este lugar tan bonito denominado el Chiflón. Recomendable para los días de calorcito como estos días, nada más que ahora no traemos nuestro equipo para poder ingresar al agua. Entonces, por eso nada más estamos viendo hasta acá arriba, pero todo tranquilo. Saludos a todos y cuidemos la naturaleza, cuidemos nuestro planeta, si no la cuidamos, ya bien qué es lo que pasa con las pandemias. Hasta pronto. Bye, bye.